Por TVA o por internet, subí el volumen y ubícate bien. Rueda el balón siempre en vivo, ye ye. Rueda el balón siempre en vivo, ye ye. Y dale, dale, pares, te ve. Te sigo en todas partes por él. Y dale, 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 pares, te ve. Te sigo, yo te aliento también. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al fútbol. Bienvenidos a La Emoción, el gustazo enorme de saludarlos. Desde Bursa, con el Estadio Francisco Boga, estamos con los protagonistas moviéndose en el rectángulo de juego. Es la segunda fecha del clausura 2021. Luján busca la recuperación después del traspié como local antesportivo italiano. Ante un San Martín que bajo las órdenes de Cristian Ferlauto viene de ganar en libertad por la mínima ante Midland. La Emoción, promesa de buen encuentro en este escenario desde las 15 con arbitraje de Ramiro Magallán y los comentarios de Gustavo Caro. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bienvenido. Dale, ¿cómo estamos? Bueno, sol pleno, sol hermoso, tarde hermosa para jugar al fútbol. Cancha difícil para Luján, cancha muy chica en dimensiones para jugar en el medio. Luján con dos cambios. Jacobino en lugar de Cañete, molestia y también afuera el Chino Pérez en el Solio, una molestia en el Solio. Adentro, Portillo en el medio. Ya está el Lujanero. Caputo, el último en la fila. Posarán para la foto, mientras los suplentes van cruzando lentamente el campo de juego. El cuarto hombre, Aviv, los fue a buscar a los protagonistas porque se estaban demorando en aparecer. moverá el dueño de casa, Pita Magallán. Toca hacia atrás Slimens. Ya están jugando. Se va a venir el centro. Por supuesto está el 9, Lautaro Núñez, con buena talla viene el envío. Robles quería. Va a acomodar y va a salir Caputo. Le va a pegar a esa pelota a Agustín Figueroa. Viene el envío a la área. ¡El cabezazo! Avisó otra vez Brian Robles. Luis Cochea, Benavente. Pelota para Barbosa. Entrega por abajo Barbosa. Prolijo San Martín. Buscan a Slimens. Pineda, un mal de feje. Está mano a mano. Esto es córner. Cerna. Zúcaro. Cerna. A no complicarse ahí. Gana Núñez. Ahí viene Slimen. Atención, mano a mano. ¡La pinchó! ¡Afuera! 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 ¡La pinchó el atacante de San Martín! Benavente. Pero está bien que el polaco vaya a apretar allí. Sí, es el deber, obviamente. Pelota profunda para Chiaparo. Chiaparo. Levanta la cabeza. Le enganche. De largo. Jacobino. Chiaparo. Y el centro. Un buscapié. Le cortó Cerna. El rebote para Barbosa. Que le pegó mordido. Descarga Figueroa. Buen movimiento del 7. No puede el Exuc. Después sí. Descargó para Chiaparo. Quedaba apagando Zúcaro. Se viene San Martín con Chiaparo al arco. Caputo. Bueno. En marcha el complemento. Toca hacia atrás Portillo. Ya juegan. Luján 0. San Martín de Bursaco 0. También. Saca algún tiro libre de la galera. Tocaron cortito. La mete Ceballos. Es bueno. Es bueno. Es bueno. Villarreal. Desviado. Sobre el palo izquierdo de Skurnik. Este es Robles. Robles. La cruza para Goico Echea. Lo tiene por adentro. Al ingresado Acevedo. Buena marca de Cerna. Penal. Penal. Mano de Cerna y penal. Dice Ramiro Magallán. Penal de Agustín Cerna. Lo cruzó. Adrián Acevedo. Dice el árbitro que con el brazo. La verdad es que ni la distancia ni la perspectiva nos favorece. A mí no me pareció. A ver. Pero el árbitro está muy cerca. El pase de Goico Echea. El remate de Acevedo. No se ve. Nos tapa el cuerpo de Cerna en el cruce. Pero después quisiera verla de nuevo. Le va a pegar Adrián Acevedo. El ingresado Acevedo. Otro compasado en el porvenir. Donde hasta hace muy poquito dirigió Ferlauto. Mano a mano con Caputo. El bueno de Caputo para tratar de contener. Acevedo. Caputo. Caputo sobre su palo izquierdo. Como Aledesma en el anterior partido aquí. Sobre ese palo en ese arco Caputo. Sostiene al Lujanero. Hay una tarjeta amarilla ahora. Amarilla para el 10. Lexuc. Bueno piden algo más en el banco de Luján. La verdad es que es imposible ver algo en ese córner. Sí. Están todos enojados. Van sobre línea. Creen que es algo más que amarilla para Lexuc. Bueno justicia. Quizás. En este remate del ingresado Acevedo. Abre el pie. Parte interna. Adivina muy bien. Caputo otra vez como en el resumen. Chiaparo descarga así al medio. Va a ir el polaco Sánchez. Lo vio bien a Giacobino que le pegó el grito. Giacobino para Liodrá. Está el primero del Lujanero. El gato. Ah no lo sacan ilícitamente. Hombro espalda. A Liodrá. No es carga ilícita. Y por lo tanto penal. Para mí es ideal. Carga pero demasiado. Evidente. Contra la espalda de Liodrá que va a buscar. A ver aquí. El pase muy bueno de Giacobino. Eso no es penal. Se viene Chiaparo. Va Chiaparo. La mete por abajo. Atención. Mano a mano. Se ve. ¡Oh! Caputo. Otra vez le gana el duelo al 17. Portillo por abajo para Maxi Piguin. Y va del otro lado. Mirá Villarreal. Por izquierda el polaco. Por izquierda el polaco. Y del otro lado sube Villarreal. El polaco para Villarreal. Para Villarreal. Puede ser el primero. Maxi le da el arco. El rebote. Después de Zurda le pegó mal. La va a buscar Simón Martínez. Simón le quedó la pelota. Le quedó el despeje. Simón al arco. No hubo desvío ni nada. Le pegó mal. Le pegó mordido. Se va a venir el lateral. Pelota al área. Quería Martínez. No puede. Portillo sacó. Chaparro. El árbitro marca el final. Se terminó el partido en Bursaco. Cero para San Martín. Cero para Luján. Flojísimo. Trabajo del árbitro Ramiro Magallán. La historia cero a cero. Matías Caputo la figura. El árbitro vio un claro penal sobre el Gato Leodrá. Un cero a cero. ¿Que suma o no suma? Para mí suma. Por lo que sufrió Luján en la primera parte. Por lo que tuvo también San Martín. Que tuvo todas en el primer tiempo. Y Luján. Hay que decir la verdad. No estuvo fino Ale. No tuvo presencia arriba. No tuvo peso arriba. Equilibró. En el complemento le permitió frenar ese avance de San Martín. Pero tampoco fue un equipo tan fino. Tan letal arriba. Y para mí el empate le sirve. Por lo que fue más que nada la primera parte. Nos vamos a reencontrar con el fútbol el domingo. Cuando Luján reciba desde las 15 a Central Córdoba de Rosario. Estaremos ya 14.45 con la previa desde el estadio municipal. Muy posiblemente Luján recupere a Arturo Mendoza. Hay que ver esta semana de trabajo que tiene por delante. Pero tal vez ya pueda estar otra vez a disposición. Al menos entre los 18. No así Ulises Bustos. Habrá que ver cómo evoluciona de su dolor en el aductor el chico Cañete. Pero estando Jacobino ese lugar en principio está cubierto. Pero es un buen cambio el Cañete en el banco. Sí, sí, por supuesto. Y la que podría ser la reaparición del Chino Pérez. Que en principio tuvo una molestia en el solio. Por eso lo pararon. Pero también es muy importante que esté desde el arranque en el campo. Y que a su vez lleve a los suplentes. Tal vez a Portello que hoy no jugó mal. Pero te permita tener a mano una variante más. Con un jugador con algo más de recorrido que los pibes que vienen haciendo sus primeras armas. Porque en estos partidos difíciles, tan cerrados. Bueno, tener que recurrir a todos chicos es un desafío demasiado grande. Bueno, Luján va a recuperar a algunos futbolistas pensando en el próximo domingo. Cuando, por supuesto, nos reencontraremos. Ale, un placer como siempre. Gracias a todos por estar ahí. Cierren un buen fin de semana. Y por nuestra parte será hasta cuando el fútbol nos convoque.